La oficina en progreso del Instituto Nacional de Migración atiende a una amplia población de residentes extranjeros y con nacionales en esta ciudad y municipios vecinos que solicitan diversos trámites y servicios. Así lo informó la licenciada Jenelle Mijam Rojo, representante de la oficina Progreso, quien explicó que en esta ciudad y comisarías hay una importante presencia de residentes extranjeros, principalmente de Canadá y Estados Unidos, a quienes se les atiende para la realización de sus trámites. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, muchísimas gracias por este espacio que nos brindan para poder hablarles un poquito de lo que es el Instituto Nacional de Migración, de los trámites y programas de regularización o que otros programas maneja el instituto. Entre los trámites se encuentran los canjes, se encuentran también las notificaciones de cambio, las regularizaciones. Bueno, los canjes es para las personas que quieren permanecer en México, entran con una visa para canje con nosotros e ingresan su procedimiento dentro de los primeros 30 días en que ingresaron al país y ya se les otorga una tarjeta de residente temporal o permanente. De un programa que está lanzando el instituto que ha sido muy exitoso, se llama Registro Nacional de Extranjeros y mejor conocido como RNE. Este aplica para los extranjeros que tienen un documento vencido migratorio y que hayan tenido entradas anteriores al 1 de enero de 2022, ya sea aéreas o terrestres, y desean tener una condición de estancia con nosotros. Pueden tener, bueno, quedarían como residentes temporales hasta por cuatro años. Es un trámite sencillo, nada más tienen que acercarse a nuestras oficinas de trámite y pues el personal lo asesoraremos al respecto de qué documentos, qué requisitos y las tarifas para que puedan acceder al programa. Y también algo muy, muy importante para comentarles es que el trámite lo resolvemos el día en que ingresa. Es decir, una persona extranjera solicita su programa de regularización, su RNE, y el mismo día que ingresa esta solicitud es el mismo día que se está yendo con su tarjeta de empresa. Ya no tienen que esperar sus renovaciones, el mismo día que entra la renovación se registra el trámite, se recibe y se van con su tarjeta. Nosotros ahora tenemos una modalidad de cobro con PINPAD y eso quiere decir que podemos hacer el cobro con tarjeta de crédito o débito y esto beneficia mucho a los usuarios que ya no tienen que ir a hacer su fila al banco. Esto optimiza mucho sus tiempos. La funcionaria, quien asumió el cargo en este puerto recientemente, reiteró que el Instituto Nacional de Migración también atiende a connacionales mediante el programa permanente Héroes Paisanos, el cual ofrece apoyo, información y asesoría a mexicanos que residen en Canadá, Estados Unidos u otro país y que desean regresar al territorio nacional sin contratiempos. Un programa que se llama Héroes Paisanos, es un programa que maneja el Instituto y están involucradas alrededor de 40 instituciones de los tres órdenes de gobierno, que está dirigido para todos los connacionales migrantes que viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Canadá. Tenemos módulos de atención que están ubicados en el Centro Histórico, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida, en la terminal de autobuses ADO, tenemos un módulo móvil. La funcionaria invitó a visitar en internet el micrositio del Instituto Nacional de Migración para conocer todos los trámites y servicios que se ofrecen. Igual quisiera aprovechar para platicarles acerca de un micrositio de trámite que tenemos, que la verdad es una herramienta muy práctica, muy positiva, porque tienen acceso a ver todo el tipo de trámites que tenemos. Vienen las tarifas, vienen los requisitos, las solicitudes. Desde el micrositio ustedes llenan su solicitud, la imprimen y la traen junto con los demás requisitos. Además, desde hace unas semanas está disponible en otros idiomas, está en inglés, está en japonés, está en coreano, lo cual pues también es de mucha utilidad para un gran número de usuarios. Sí se los recomiendo, porque pues también ya cuando vengan a ingresar sus trámites, pues ya vendrían con toda su documentación completa. Bueno, ustedes en cualquier navegador de internet pueden poner micrositio de trámites, migración, y les va a dar el acceso a la página donde pueden consultar todos nuestros trámites. Estamos ubicados en la calle 80 por 39, junto al agua potable, en un horario de atención de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde. Con imágenes de Oscar Pérez informando para ti, progresohoy.com. Con imágenes de Oscar Pérez.com.